Mucha atención porque el próximo 15 de julio vence el plazo para que las empresas cancelen el bono 14 a sus empleados. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo anunció cinco días hábiles de gracia para aquellas empresas con problemas financieros. Después de ese lapso, impondrá sanciones. Comercio, servicios, industria, agrícola, construcción y exportación son las áreas productivas donde se implementarán operativos de inspección del pago del bono 14. El plan abarcará todo el país, pero Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla serán los departamentos con mayor verificación. Para este objetivo, se contará con 179 inspectores de trabajo. Esto lo vamos a hacer en un sistema de trabajo en donde los inspectores van a llegar un día y ese día van a constatar si se cumplió o no se cumplió la prestación. Si no se cumplió, se va a dar un plazo de cinco días hábiles para que los patronos puedan ponerse al día y pagar esa prestación. Esto dentro del marco de la ley y nos permite dar este plazo. Según el Ministerio de Trabajo, en Guatemala funcionan aproximadamente 51.000 empresas que tienen que desembolsar para este año, por concepto de bono 14, alrededor de 6.100 millones de quetzales. Y para verificar que se esté dando cumplimiento a este incentivo laboral, se estarán llevando a cabo 2.000 visitas en igual número de negocios. Es una selección aleatoria, o sea que vamos a hacer un barrido, digamos indiscriminado, no vamos a privilegiar ninguna empresa, ningún sector, sino que se ha hecho un análisis sectorial. Aquí tenemos a los distintos grupos divididos por zonas de la ciudad de Guatemala y por días, que por supuesto es una información interna para que haya un cumplimiento efectivo. El ministro de Trabajo hizo un llamado a todos los empleadores para que cumplan con la ley que regula el pago de la bonificación anual y evitarse sanciones por el incumplimiento del miedo. Reportó para Noticiete, Inicio Fentes, Cámara José Zacarías.